Mirando el futuro, la inmigración ilegal es uno de los principales desafíos que tiene planteados la Unión Europea. Es un desafío que tiene al menos una doble dimensión. Por un lado, usted lo mencionaba, 4.000 personas fallecidas intentando llegar a las costas de la Unión Europea. Significa un verdadero drama humano, un verdadero drama humanitario. Y es evidente que la Unión no puede permanecer impasible y tiene que tomar medidas de vigilancia, de control, también de salvamento para evitar esta tragedia. Pero al mismo tiempo, constituye una amenaza, una amenaza para nuestra seguridad. Una amenaza que puede estar vinculada a otras muchas actividades de crimen organizado, incluso de terrorismo, que aprovechan estas redes de inmigración ilegal, de personas que entran en nuestro territorio de manera absolutamente incontrolada para ser utilizadas como potenciales también delincuentes. Por tanto, tenemos que, sin duda, afrontar el drama humano, pero tenemos también que adoptar medidas policiales, medidas de inteligencia, medidas eficaces para enfrentarnos a un fenómeno que constituye también una amenaza para la seguridad interior de la Unión Europea. Hace 10 años tuvimos un fenómeno muy parecido al que se está viviendo ahora en el Mediterráneo Oriental, en nuestra fachada atlántica. En el año 97 creo que fueron casi 40.000 los inmigrantes ilegales que llegaron a las Islas Canarias provenientes de Mauritania, de Senegal, de Marruecos. Bueno, España tomó medidas que se mostraron eficaces porque hoy ese flujo migratorio ha prácticamente desaparecido. Yo creo que había dos claves. Uno es la cooperación con los terceros países, tanto los países de origen, pero especialmente los países de tránsito, de estos flujos. Y en segundo lugar, inteligencia. Yo creo que la clave es tener buena inteligencia, hacer buena investigación policial, tener la capacidad para desmantelar estas redes que se dedican a traficar con seres humanos, un negocio, por desgracia, muy lucrativo, que hacen organizaciones criminales muy potentes y a las que claramente tenemos que hacer frente. Yo creo que es fundamental tener unidades especializadas en la lucha contra este tipo de criminalidad, la trata de seres humanos, la inmigración ilegal. Es un delito muy complejo, muy específico y requiere de mucha especialización. Segundo, tener inteligencia, saber cuál es la potencial, la amenaza que tenemos, dónde son los flujos, las rutas, cuáles son los medios, qué organizaciones criminales están operando. Por eso esta iniciativa que ha puesto en marcha Europol es tan importante, porque nos va a permitir compartir toda esta inteligencia para ser más eficaces. Y tercero, estamos ante un desafío que sin duda tiene un componente policial, nuestra obligación es dar seguridad a los ciudadanos de Europa, tenemos que luchar contra estas redes criminales, pero sin duda es un desafío más amplio. Yo creo que esa colaboración con los países de origen, los países de tránsito, es vital si realmente queremos tener éxito a largo plazo en la lucha contra este fenómeno. Este es un problema europeo. Yo decía en la reunión que hemos tenido previamente que todos los países europeos son países mediterráneos y cuando tenemos un problema de seguridad en el Mediterráneo, tenemos un problema de seguridad en Europa. Creo que el principal valor de esta iniciativa es que estamos juntos. Estamos juntos los países del norte de Europa, estamos juntos los países del sur de Europa. Los flujos migratorios claramente se mueven internamente en toda la Unión Europea y España, que es un país que está muy próximo al continente africano, es un país donde claramente tenemos un flujo de inmigración, aunque en estos momentos esté más controlado, quiere hacer una contribución muy significativa. Estamos aportando expertos, estamos aportando todas nuestras capacidades de la policía española, de la Guardia Civil española y estamos aportando también nuestra experiencia, insisto, una experiencia que tuvo éxito en la lucha contra este fenómeno en nuestra fachada atlántica.